Buenos días, hoy estaremos tratando el capítulo 61, 62 y 63. Capítulo 61, de lo que le sucedió a Don Quijote en la entrada de Barcelona con otras cosas que tienen más de lo verdadero que el lado discreto. Don Quijote estuvo tres días y tres noches con Roque, y van también acompañados de Sancho y seis escuderos más. Cuando llegaron a una playa, Roque había prometido darles unos escudos. Sancho y Don Quijote era la primera vez que veían el mar. Don Quijote estaba un poco asombrado ya que todos lo conocían en ese lugar, y un hombre le ofrece posada, uno de los hombres más ricos e importantes. Cuando estaban conociendo la ciudad, le alzaron la cola al rucio y a Rocinante. Gracias a esto, Don Quijote y Sancho se encontraban en el suelo. Pero aún así, aporreados, de nuevo subieron a sus caballos, y después de un tiempo llegaron a una enorme casa. La casa en la que estaban invitados para quedarse. La casa de Antonio Moreno. Este les ofreció muy buenas atenciones. Pero este señor, después de terminar la cena que había preparado y por la que había hablado por bastante tiempo con Sancho, llevó a Don Quijote a un lugar de la casa para enseñarle algo. Esto era una broma que estaba planeando hacerle al Quijote, porque como ya todos sabemos, el Quijote de cierta forma no estaba tan cuerdo como cualquier otra persona. Y hacerle bromas era lo que habíamos visto durante todos estos capítulos, como las personas engañaban a Don Quijote. Bueno, la broma consistía en que él tenía una cabeza de bronce y le dijo que esto había sido hecho por unos encantadores y que gracias a él, pues que los encantadores lo que habían hecho era que esta cabeza respondiera a las preguntas que se les hiciera, pero que excepto los días viernes. Entonces, al día siguiente... Al día siguiente... Ah, entonces, perdón. Entonces el Quijote andaba... Salió a caminar y en ese momento se encuentra con un hombre que decía que el Quijote estaba loco y se reía de él. Esa misma noche, la esposa de Antonio decide hacer una cena para darles la bienvenida a estos. Lo que pasa aquí es que... Es que aquí empieza Antonio a... Ah, no. El Quijote estaba... Se la pasó bailando con una dama. Tanto así que lo dejó súper cansado. Después de esto, el Quijote. Entonces el Quijote lo que hace es sentarse y ya descansar cuando en ese momento Antonio decide continuar con su broma y llevarla a cabo. Nadie más sabía sobre esta broma y sobre qué era mentira. Simplemente todos los invitados siguieron creyendo como Don Quijote. Entonces vemos que al fin y al cabo las bromas que le hacían y que jugaban con él era para todas las personas. Solo que veían como que el Quijote era más bobo. Pero en realidad todos estaban creyendo esta broma. Excepto dos amigos de Don Antonio que eran los únicos que sabían sobre esto. Le... La cabeza siempre respondió. ¿Pero por qué? Porque había un hueco por el cual se podía responder, pero la persona que estaba respondiendo no se tenía que ver porque estaba a otro lado de la habitación. Cuando continuaron con la broma, lo que sucedió fue que... Lo que sucedió fue que este... Don Quijote se la creyó y al otro día salieron... Ah, entonces Don Antonio les había prometido ir a las galeras. Cuando fueron a las galeras, lo que sucedió fue que dejaron tirar a Don Quijote del cañón y algunos marineros estaban con Sancho emborrachando, dándole muchas vueltas. Entonces ahí hacen una comparación o bueno, Sancho dice que eso había sido como el infierno para él. En ese momento le avisan al capitán de que algunos corsarios estaban en el mar, porque los turcos habían disparado y se formó una revuelta. Entonces... Pero nada... Pero todo estaba bien. Lo único que había pasado era que dos soldados de las galeras habían muerto. Entonces el virrey, al ver esto, el virrey también fue y vio como los corsarios que habían llegado hasta allá estaban siendo encarcelados. También vieron como dos soldados de las galeras murieron y así el comandante dijo que iba a cobrar venganza sobre lo ocurrido. Entonces luego juzgan a un joven, supuestamente, que venía con los corsarios. En realidad, digo supuestamente porque no era un joven, o sea, era una mujer joven que estaba... Que resultó... Pues este joven resultó siendo una mujer. Se llamaban a Félix y estaba en busca de su padre que se llamaba Ricote. Esta mujer empieza a contar sobre todas las aventuras que le había tocado vivir. Ella cuenta que para llegar a esta isla el mozo se había tenido que vestir de mujer y ella de hombre. Y que lo único con lo que contaban era con la buena fe que le tuvieran los capitanes. Finalmente, cuando Ana les cuenta todo esto, el comandante decide perdonarla. Y lo único que hace es ahorcar a los turcos que habían matado a sus soldados. Cuando Ricote aparece y Sancho lo reconoce, entonces el Ricote ofrece muchísima cantidad de dinero para salvar a Gaspar Gregorio del peligro. Y así es como concluyen los capítulos 63, 64 y 65 del Quijote de la Mancha.